Y quiero que mis primeras palabras sean para felicitar al profesor José Carrillo Menéndez que el pasado día 13 de abril resultó elegido por los estamentos de esta centenaria universidad para regirla, que esa es la función de un rector durante los próximos cuatro años. Y junto a mi felicitación quiero ofrecerle también la plena colaboración de la Comunidad de Madrid. Y hay que tener en cuenta que las universidades madrileñas constituyen un polo de atracción para estudiantes de otros lugares de España y también del extranjero. Y en ese sentido las becas de excelencia de la Comunidad de Madrid sin duda contribuyen a que una parte importante de los mejores estudiantes de toda España puedan elegir las universidades madrileñas de su elección y recalen en ellas y muy particularmente en la Complutense que es, hay que decirlo, la más solicitada por los beneficiarios de estas becas. Les deseo toda la suerte del mundo y todos los aciertos al frente de la Universidad Complutense de Madrid. Por el bien de la propia universidad, por el bien de la Comunidad de Madrid y por el bien de los madrileños. Muchas gracias.